Olimpia, ¿cómo le irá a Cerro Porteño? Yo no sé si me va a decir tal cual, uno gana, otro pierde o nos va a dar números, va a tirar tantos goles, no sé. Hola, Diego, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Pelu, para todos y para cada uno de ustedes en sus casas. Un saludo de verdad cósmico y sobre todo muy positivo. Bueno, está bien. ¿Vos qué presentís? ¿En tu casa hay futbolistas, por lo que escuché? Sí, mi hijo. Mi hijo de 7 años, amante Olimpia. Sí. Futbolista 100%. Y bueno, va a querer que gane, por supuesto. Fuimos al estadio el domingo y bueno. Mejor no saberlo, ¿verdad? ¿Vos, Freddy, sos de? Olimpia. Es de Olimpia. 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 Jorge Nada, bueno, yo guaraní, no sé ni quién quiero que gane, pero bueno. Cerna, sí, así para no quedar. Como para que haya uno de Cerro. Acá tenemos a César de Cerro. Le robaron todas las camisetas, por favor, a los cerristas que le regalen. Porque le gustan los ladrones. Le llevaron toda su colección de camisetas de Cerro al pobre César. Diego, ¿qué me decís? ¿Qué va a pasar? Bueno, los pronósticos de los partidos es lo mismo que de la política y muchos son pronósticos solamente. Nosotros vemos el tipo de energía, quién tiene más energía para ganar en el momento. Pero hay muchas cosas que vienen en esa balanza de decir exactamente quién va a ganar. Son factores espirituales, físicos, mentales, sobre todo de los jugadores. ¿Me entiende? Y un ejemplo, Olimpia viene con una carga demasiado fuerte que tiene que mirar cómo se retribuye nuevamente a su gente. Entonces, vamos a sacar las cartas a ver qué nos dicen las cartas en este momento de Olimpia. Bueno, 10 de copas, 10 de espadas y 7 de copas. Son cartas que nos muestran un peso muy grande que ellos tienen. Vienen con unas ganas, una ansiedad muy grande de tener que ganar. El 7 de copas es un pequeño detalle negativo porque muchas veces las mismas ganas, el mismo deseo nos puede llevar a cometer errores. ¿Me entienden? Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta esto. Tiene muchas posibilidades y van a haber oportunidades muy grandes de que Olimpia pueda estar en mucho tiempo delante de este marcador. No se ven cosas negativas. Vamos a mirar aquí en ese momento un poquito lo de Cerro. Pero, mire, las cartas nos muestran que va a ser un partido no tan fácil, un ejemplo, a comparación del último partido que ellos tuvieron. Va a ser un partido totalmente diferente, más parejo, más fuerte entre ellos. Y en este caso, las cartas me muestran mayor favoridad de Olimpia. O sea, que podría... Sí. Diego, ¿por qué sacaste más cartas para Olimpia que para Cerro? No, saqué dos más para Cerro. ¿Por qué? Porque viene de ganar. Viene con más tranquilidad que Olimpia. Entonces, lo de Olimpia viene siendo más cerrado en ese momento. Pero sí son dos cartas más que se saca para Cerro. O sea, que ese ya medio te enojaste. No, no, ya me diagüe. ¿Qué más para Cerro y menos para Olimpia? Todo tiene una explicación y es eso. ¿Por qué? Porque el peso viene más grande para uno que para el otro. Para Olimpia, ¿verdad? Para Olimpia viene... Porque tengo entendido que ellos pueden quedar eliminados. Claro, los dos pueden quedar eliminados. Mira cómo sabe. Yo sé. Olimpia tiene que ganar sí o sí con dos goles de diferencia. O si no... ¿Y qué pasa si quedan en empate? ¿Y esperar con el resultado de Peñarol? Ah, esa parte ya lo entendí. ¿Qué entendemos ahí? Sí. O sea, tiene que ganar Olimpia por dos goles para clasificar. Para clasificar a la Libertadores. Cerro con un solo gol. Para pasar a otra etapa a la Libertadores. Ah, él está en la Libertadores. Claro, él está en la Libertadores, Seba. No, pero nunca le disfrutan a Sebas. Sí, no, no. Él sabe mucho de fútbol. Me equivoqué de término nomás. Claro. Bueno, entonces, el pronóstico que yo doy, gana Olimpia. Sí. Cantidad de goles... No sabes, no puedo decir. No se podría saber. Pero puede ganar. Pero vos decís eso porque tu hijo es de Olimpia y se va a anotar. No, 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 no. Se paró, se paró. Olimpia, digamos, que lleva la delantera en relación al partido de hoy contra Cerro. Contra Cerro. Y vos podés ver si hay ahí algún trabajito, qué sé yo, de Cerro para Olimpia o de Olimpia para Cerro. Le voy a decir algo, Sebas, y le voy a decir algo. Mucha gente ha ido a mi consultorio por eso. ¿En serio? Sí, por los equipos. ¿Sí? ¿Para hacer trabajos contra? Para saber si hay en las canchas. Me han llevado tierra, me han llevado un pasto de la cancha por eso. No puedo creer. Y le voy a decir algo que mucha gente de pronto se va a reír. En muchas canchas hay cosas malas. ¿Qué hace la gente? Se enterraban enterradas. Enterradas y echadas porque no solamente es en tierros. A veces son hasta líquidos que tiran. Pero yo ya he escuchado que futbolistas o arquero o técnico dicen nos hicieron un trabajo. No puede ser que perdamos tanto, nos hicieron algo. Y acá atrás de cámaras, ¿cuántos hay de Cerro Olimpia? Cerro. Cerro. Cerro hay. Cerro hay. Cerro hay. Cerro hay. Cerro hay. Cerro hay. Sí. 1, 2, 3, Cerro. Y Olimpia, 1, 2 y 3. Y allá arriba. El control. Allá todos cerros parece. Todo cerro. Cerro, todo. ¿Todo olimpista? ¿Olimpista? Son todos olimpistas los de arriba, dice. Olimpia de corazón. Todo cerro. Todo cerro. Me da como gritan. ¿Qué dicen? Todo cerro, dice. Todo cerro. Todo cerro. Todo cerro. Bueno, no sé, ojalá salga todo bien, que no haya de nuevo disturbios, pelees. Eso yo creo que es lo más lindo del fútbol, es como el juego limpio y todo eso. Ya después lo que hace la gente afuera y golpearse por una camiseta. Sí, es una locura. ¿Qué van diciendo la gente? A ver si estamos entre con Diego y a ver qué opinas. Sí, no sé si quieren poner primero el video. Dale. Porque se hizo viral la entrevista que le hiciste a Portillo, ¿no era? ¿Y por qué Cerro ganó el partido? Por lo del partido anterior, sí, pero sí, obviamente. Ah, perdón. Porque el otro día Cerro ganó. A ver. A ver, se escucha, ¿no? Mira que son de rápido. One, two, three, four. Ahí es. Son tan rápidos. Por favor, ¿cómo pueden pensar en ese video, verdad? Eso ya quedó para la historia, quedó ese video famoso, ¿no? Dice acá, hola pelo hermosa, sos Cerro, va a ganar 2 a 1. Soy Nelly Centurión de Itacru, Alto Paraná, dice esta persona. Bueno, 2 a 1, dice ella. Eh, no, los cerroistas están acá ya casi ofendidos. Dice, hola pelusa, hoy ganamos, vamos cerro, dicen acá. Se van a enojar con Diego. Sí. A ver. Eh, hola maestro Diego, ¿qué tal? Te saluda Liz Valdés de Ñembe. Soy Capricornio de 30 años, ya tengo una hija de 5. Ya empezaron los mensajes. Ya, hija, que quisiera saber si este año tendremos hijos o qué me depara este año con mi pareja. Te vemos aquí tomando matecito, saludos para Pelu y besitos para mi hija Valentina. Bueno, no saques de pantalla, ¿qué datos necesitas para responderle a él? Eh, fechas de nacimiento si le están. Dale, dale, rápido, que rápido. Fechas de nacimiento y nombre. Y si es una pareja, ojalá de los dos. Bueno. Pero por de pronto hay que decirle que sigan probando y probando y probando. Seguro la invocan. Dale Liz, no envía Liz. Bueno, voy con otro, voy con otro. Sí. Sí. Hola Peluza y al final gana el grande, o limpia, dicen acá. Qué va, qué va. A este envío, audio, bueno. Hola Pelu, preguntarle al maestro si me va a salir un trabajito muy bueno. Soy ara de limpio, Géminis, 19 de junio del 2000. Perfecto. 19 de junio del 2000, ara. 19 de junio del 2000, para trabajo. Sí. Ah, mira, las cartas de una vez. A ver qué nos dice. 10 de oro, trabajo, dinero. Ajá. Tiene mucho deseo de trabajar, está como muy necesitada. Le va a salir, va a salir trabajo y entre muy poco. Qué bien, ara, vas a tener trabajo, que eso dignifica. A ver, Isabel, 27 de junio, dice sobre mis finanzas. Repítame. Isabel, 27 de junio. ¿De qué año? No dice el año. Ay, no dice el año, chicos. Bueno, vamos a mirar. Bajando, bajando las finanzas tienes que hacer como una limpieza, mental y de bolsillo, porque estás, no se ve nada bueno, se ve solamente bajando, bajando, bajando tus finanzas y se ve una pérdida. No sé si la tuviste o la vas a tener, pero debes tener mucho cuidado porque las finanzas sí están de mal en peor. Si alguien tenía un ahorrito con la pandemia, te comiste la cola que da miedo, ¿verdad? Qué pucha. Y en este momento es que se está viendo eso, en este momento es que se está viendo el resultado económico que está sintiendo. Otro, quisiera saber por qué no me sale ningún trabajo. 3 de abril de 1996. Por trabajo pregunta mucha gente. Trabajo, trabajo. 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 Manzanilla Ruda y Romero. Manzanilla Ruda y Romero. Es una persona de 26 años por el año en que nació. No, porque acá totalmente bloqueada se ve la persona. Una persona joven. Totalmente bloqueada, no se ve nada bueno, pero quitándose esas energías negativas, yo sé que las cosas van a empezar a cambiar un poco. Ahí está. A ver. Vamos con otro, a ver. Quiero saber qué me depara el futuro. Bueno, tiene que ser más específico, ¿verdad? Ahora, pero dice 22 de septiembre del 2000. Él quiere saber salud, dinero o amor. Así, pregunte, no trabajo. Pregunta concreta, la pregunta concreta. A ver, quisiera saber sobre el amor cáncer. Ay, no envió la fecha. No envió la fecha. Están lentos hoy, chicos, ¿qué les pasa? No envió la fecha. A ver, a ver, a ver, otro. Gana Olimpia. Amor y trabajo, 27 de mayo de 1991. Amor y trabajo. Uno de los dos, ¿cuál le damos? Amor. 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 Lo que puso primero, amor. Listo. Una persona con muchos sentimientos, sentimientos muy bonitos, sentimientos muy grandes. Es una persona que quiere amar y ser amada, pero ha tenido muchos temores y muchos miedos en la vida. Debes dejar el pasado, por más doloroso que haya sido, dejarlo y no darle a entender a las personas que lleguen a tu vida que estás todavía con ese sufrimiento. Entonces, ojo, ojo con esos bloqueos que la misma persona se pone para la parte sentimental. Diego, no te vayas todavía. Con mucho gusto. Se queda Diego hasta las 19 horas. Por eso me estaba riendo, porque primero dije... ¿Vos quieras saber, Sebastián, qué pregunta? Bueno, hay muchísimos mensajes. Dice, hola, Pelu, Seba, la, la, la... Ay, qué boludo. Ay, por favor. Perdón, perdón. Soy de Acuario, 16 de febrero de 1991. Siento en mi pecho un dolor de cabeza. Quiero saber sobre la economía, dice acá. Acuario. Acuario. 16 de febrero del... 91. 91. Economía. Economía. Dinero. Parte económica. Rueda de la fortuna y la carta de la muerte. La gente se asusta mucho por esta carta. La gente se asusta mucho por esta carta. Pero esta carta son cambios, cambios que tienes que hacer. La rueda de la fortuna son los mismos cambios que debes saberlos manejar. Uno muchas veces quiere cambiar de un día para otro las cosas y no se puede. Uno tiene que ir paso por paso cambiando para que las cosas se vayan acomodando. Tienes que hacer un cambio en tu vida en general para que las cosas vayan mejorando en la parte económica. Bueno, otra pregunta. A ver, Pelu, le puedes preguntar al maestro por qué mi negocio no funciona. En vez de ir adelante, va hacia Trastauro, 11 de mayo, 1997. Del 97. Negocio. Mire, mire lo que sale acá. A ver, ¿qué cámara? Esta cámara. Vamos a usar esta. A ver. Ahí. La carta de la maldad. La carta de las personas negativas. La carta de la gente envidiosa. Tiene alrededor gente así. Tiene alrededor gente mala. Mire, mucha gente quiere echar las cartas y mucha gente no cree en la envidia, en la maldad, en que hay gente que te puede dañar el caminado, como se dice popularmente. Existen las ondas negativas, por supuesto. Hay gente mala que se mentaliza en dañar. ¿Por qué? Hay gente que ni siquiera sabe por qué te odio a ti, pero te odio. Pero eso no se le puede revertir a la persona. Mire, el famoso karma. El famoso karma. Todo lo que tú haces bueno, el karma es bueno y malo. Y todo lo que haces bueno, tarde que temprano vas a tener algo bueno en tu vida. Si tú tienes una mentalidad negativa, mala, de querer destruir, tarde que temprano, ese es el boomerang. Se te va a devolver. El problema es que mientras que se te devuelve, ¿qué tanto daño has hecho y qué tantas personas han pasado por esa maldad tuya? ¿Me entiendes? Hay gente que ha llegado a mi consultorio a decirme, Diego, mire, yo desde que tengo 20 años yo le hago cosas malas a tal persona y yo estoy sufriendo ahorita. Yo necesito después de 10 años, de 20 años, limpiarme toda esa karma que tengo. Bueno, tardó, pero se dio cuenta. Por eso yo siempre digo que te vuelva lo que pienses de mí. ¿Será lindo? Bueno, que te vuelva. Calmadol, llegó el nuevo Calmadol, cápsulas blandas, combina innovación y rapidez para calmar todo tipo de dolores porque justamente son cápsulas blandas. Pedí la caja celeste que es ibuprofeno de 400, pedí Calmadol porque realmente calma el dolor. A ver, quiero preguntarle si se vende mi casa y en cuánto tiempo, 12 de noviembre de 1962. Qué difícil. Ya va a ser, ya está haciendo planes con ese dinero. Vamos a mirar la venta más bien solamente. Una venta que está muy trabada, una venta que realmente está trabada, están necesitando ese dinero urgente, pero está muy trabada. Vas a vender, pero tienes que tener mucha calma porque no hay un tiempo, pero sí va a estar a largo plazo la venta. Todavía no. En algún momento lo va a hacer. Sí, pero todavía no. A ver, quiero saber si viajo este año, 5 de mayo de 1982. Del 82. Y bueno, si pagan cuotita una gente de viaje. Eso fija. Puede, puede, puede viajar. Tiene muchos planes. Tiene que mentalizarse en que los planes que tiene los saque adelante. Es una persona que decae muy rápidamente de los planes que tiene y es necesario que usted se ponga las metas y las pueda cubrir. Vamos a mirar en el amor. Sí. Siete de copas es traición. Ah, ¿qué? Traición. Traición, pero ojo, no traición de pareja, traición de gente conocida, gente cercana. Ah, qué fuerte. ¿Qué es lo que pasa con las traiciones? Ojo, las traiciones no solamente es que te pongan los cuernos, es que hay gente que te puede dañar la cabeza. La gente que te daña la cabeza para que tú hagas cosas que no debes hacer, ¿me entiendes? Entonces, ojo con las amistades, porque muchas amistades que tienes alrededor no son tan buenas y son personas que solamente hablan por hablar sin importarles nada. En la parte sentimental va a llegar una persona o tienes una persona muy ligada a ti, vas a seguir hacia adelante o va a llegar esa persona y va a tener frutos esa relación. Bueno, qué bien. Y yo también hago predicciones y te digo que femenina te va a dar resultado. Sí. Pero de verdad, es un jabón íntimo para nosotras las mujeres que viene con esa combinación de aloe vera y ácido láctico. ¿Qué hace? Brinda higiene, protección, humecta con suavidad, sin fragancias ni colorantes, que no se irriten ni nos molesten. Femenina y jabón íntimo, dos presentaciones. ¿Cuál vas a usar? Las dos son buenas. A ver, dice este mensaje, quiero saber si mi pareja va a regresar conmigo. El 1 de mayo de 1974. Del año 74. Vamos a mirar. Mi amor. ¿Para qué crees que vuelva? Ya se fue. Yo creo que no hay dolor más grande que es la pérdida del ser amado. Sí, señor. Dicen que el divorcio duele igual que una muerte. Y lo peor, que tiene mucho tiempo esperando ese retorno. Diego, decile que se olvide, ya que lo deje pasar, da vuelta a la página y abrite a otro amor. Señoras, no hay que comer patrónicamente. Algún baño para soltar, algo así también. Jorge, usted lo sabe, usted sabe mucho de esto. Sí. Y usted sabe que cuando la persona está enamorada, cuando la persona quiere todavía, por más que usted le diga, por más... Bueno, esa persona se tiene que autoconvencer que hasta aquí llegó mi llanto, mi tristeza por vos y a partir de ahí dar vuelta a la página y continuar la vida. El problema es que tiene que dar rápido vuelta a la página. Admitir eso. Porque muchas veces sabemos que nuestra pareja tiene nueva pareja y seguimos ahí encima, encima. Esta persona nació en el 74, hijo, debe tener 45 años, 46. 47, 48, 58. Ay, bueno, ya está, como dice Jorge, basta de esperar, da vuelta a la página y abrí tu mente para que entre otra persona, que te quiera. Llegando a los 50, acordate que el tiempo corre más rápido ahora. El tiempo pasa, nos vamos. A ver, uno más porque se me congeló, 13 de noviembre de 1991, Pamela sobre el amor. ¿Qué es lo que se te congeló? El WhatsApp, sí. De tanto que envían. El corazón. De tanto que envían. Sí, de tanto que envían. Yo después quiero darte la fecha de Sebastián y preguntarte por el amor. Ay, 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 ay. Sebastián, ya varias veces hemos hablado. Sí, 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 sí. Bueno, me dice que la parte es sentimental, ¿cierto? Sí. Listo. No te dejes llevar por las apariencias solamente. Esta persona tiene un sentimiento muy lindo, tiene sentimientos claros, tiene sentimientos, pero mucha duda también. Y el problema de cuando yo dudo tanto es que no me entrego totalmente. Cuando yo dudo de lo que yo puedo entregar o de lo que me están entregando, pues no puedo tener una relación estable. Es una persona que tiene muchos sentimientos para entregar, pero también tiene barreras a su alrededor. Entonces, no puede entregarse ni puede recibir ese amor completamente. Sáquese esas barreras y va a disfrutar sentimentalmente. Venga, venga para acá. ¡Anda, anda, anda! ¡Va a hacerlo bien hecho! Vamos a hacerlo bien hecho, Diego. ¡Prediense! ¿Rubia, morena? Eso no importa. No, no, no. ¡Tiene todo que ver! Si el amor viene. Como dice Laura Flores, el amor no tiene todo. Vamos a mirar la parte sentimental. ¿Qué es lo primero que vamos a mirar? Si va a llegar alguien a tu vida. Parece que quiere mirar primero si va a ser rubia o morena. Acá lo ponemos. Vamos, Guido. Tres cartas. Tres cartas. Upa. Tiene una guadaña, ya está mal. Esta está llena de estrellas. A ver. ¿Alguna que tenga plata? ¡Fred! ¡Bienvenido! 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 A ver. ¿Te puedo decir lo que se ve? Lo que se ve. Listo. Ok. Mire, Freddy es una persona con buenos sentimientos, pero es una persona que ha sufrido mucho. Y es una persona que le da miedo muchas veces entregarse. No tenga miedo a entregarse. Hay oportunidades en tu vida muy buenas y en poco tiempo alguien va a llegar a ese corazón. Pero, ¿qué pasa cuando yo mismo me pongo barreras? ¿Qué pasa? La persona rebota. La persona rebota. Entonces, entrégate tranquilo, sin problema. ¡Entrégate! Bueno, ¿y la última carta? ¿Qué me dice la última carta? Estos son los sufrimientos del pasado. Ah, bueno. Estos son los sufrimientos del pasado. ¿Me entiendes? Pero es lo que hablábamos ahoritica. Muchas veces nos han hecho tanto daño en el pasado que inconscientemente, inconscientemente, lo traemos al presente. Ahora, Sebastián Rodríguez. Sebastián, Seba, Seba, Seba. Bueno, bueno. ¿Qué querés que pregunte, Pelusa? Amor, amor. Amor, amor. Trabajo te va muy bien. 6 de septiembre de 1993. 6 de septiembre del 93. Bueno, Seba, ya sabes, tres cárticas. Ah, ok. Después Luján. 1993, dije, ¿verdad? Sí. Híjole, misterioso, ¿no? ¿Qué da vuelta ya, Seba? A ver. Ahí está. ¿Qué es todo? ¿Qué es todo de cabeza? ¿De cabeza no? Está de frente. Ah, qué boludo. El rey de copas. Sí. Cuando Sebastián se enamora, lo van a perder de Pelusa. Qué, qué fuerte. Sebastián es una persona que se enamora en silencio. Sí. Se enamora en silencio. Va calladito con ese corazoncito. Sí. Es una persona muy callada en la parte personal y muchas veces ha dejado. No sé si por el orgullo o por miedo o por temor, has perdido oportunidades sentimentales. Qué fuerte. Dice, Sebastián. No debes, no debes ponerte esa coraza. ¿Y por qué me voy a ir de Pelusa? Ya no voy a tener que trabajar. ¿Qué? No, no. Ah, bueno. Si lo consigo. Dije que te vas a perder en el amor. Ah, no. Para que me entiendas. No, no, jamás. Nunca digas nunca. ¿Por qué? Porque más tarde que temprano llega el amor. Bueno, mientras yo hablo de superada, se preparan. ¿Qué quiere saber? El amor, el trabajo. ¿Qué quiere saber? A ver, Pico, ¿amor no? No, yo sé cómo tiene el amor. Ah, bueno. Cuatro cartas. No, se persigna la tipa. Si puede ser porque vengo a otro trabajo, me voy. No, de acá, Lucan, no jodas. Qué suerte. No jodas, Lucan. Por la boca se pide. Ojo. Un ascenso. Pues no está mal porque va a llegar algo económicamente mejor. ¿En serio? Mejor de lo que ya le va. Mejor de lo que se te paga acá los niños. ¿Cómo van a irte a llevar de acá, Lucan? Listo, Luján. Pero toma bien las decisiones. Toma buenas decisiones. No todo es plata. Porque no todo es momentáneo. Si lo tenemos que mirar un poquitico más a futuro. Si no todo es plata. Las oportunidades que te van a salir nuevas, porque te va a salir una oportunidad nueva, va a ser algo muy pasajero y vas a poder perder lo que ya vives construyendo. ¿Viste? Ojo con eso, porque es muy pasajero. Es algo que está ligado a lo que te gusta, pero va a ser algo muy pasajero. ¿Listo? Bueno, viste, Lucan, la estabilidad es importante. ¿Qué crees?